He soñado con tu pelo, con tus formas, con tu risa, he soñado con tu piel, con tus defectos, con tus manías, he soñado con tenerte en pasado, en futuro y en mi cama, he soñado con besarte de lado, de rodillas y de espaldas, he creído verte en una herida cerrada, he querido bajarte el cielo y que tú me bajaras las bragas, he sonreído con tu nombre de fondo, de lado, de encima y de abajo, me he tatuado tu acento en la clavícula izquierda, he comprado un billete de ida y dos de vuelta, te he dado la vuelta ochenta veces con luna llena, he vaciado un vaso por olvidarte, he llenado tres por recordarte, he soñado contigo sin mí, contigo conmigo y conmigo sin ti, he soñado con contarte historias, lunares y orgasmos, he soñado con perder la cuenta de estos últimos y volver a empezar, he soñado sin sueño, con sed, con miedo, he soñado de las mil maneras que existen y por fin, y contigo, entonces dejé de soñar, mi sueño al fin dormía conmigo.